Como muchas cosas en la vida, no todo es blanco o negro, ya que hay algunos consejos que hemos escuchado y que no son más que una falsedad. Mientras, otros derivan de la mala interpretación de las personas. Aquí te contaremos cuáles son aquellas recomendaciones más habituales entre los usuarios de las carreteras. Por ejemplo, circular siempre con la marcha más larga. Este particularmente es uno de los casos con los que no se trata de un consejo falso al 100%, sino más bien una simplificación extrema. Por ende, ir siempre con la marcha más larga posible es perjudicial de cara al ahorro de combustible. No es conveniente para esto llevar el motor bajo de revoluciones y tener que pisar el acelerador más del habitual. También, poner punto muerto las bajadas. Esta acción no solamente es un verdadero mito, sino que también es muy arriesgado. Entonces, en términos de ahorro de combustible, el motor estará en ralentí, por lo que seguirá gastando. Por último, evitar el aire acondicionado y abrir las ventanillas. No hay que negar que este artefacto es probablemente uno de los sistemas auxiliares del coche que más energía consume. Pero dicho esto, no es necesario apagarlo y abrir las ventanillas para conservar combustible.